hola hola a todos los que estemos buenas worldpitsero trakiki qué tal cómo vais yo aquí veo a tres cada vez cada vez lo parto más con la gente yo creo que latino con la hora salió probando horas así el tuntún y a veces algunas funcionan mejor pero creo que no es complicado que tal chicos hi everybody uh this is a uh presentation for the future viewers because i think there is no one english speaker today at this uh schedule at least uh but anyway welcome to the third part for of the streaming of sar and i hope you will enjoy this this part of this video bueno chicos bienvenidos a la tercera parte de sar pues estemos los que estemos pues bueno voy a compartirlo compartirlo por ahí si podéis voy a compartirlo por facebook y eso que la verdad es que siempre se me olvida y y claro luego la gente no se entera pasa lo que pasa así que nada bueno si soy capaz de compartirlo yo le da aquí al este y no me hace ni ni caso bueno chicos qué tal contadme hasta que salga el nano dice que tienes en estas colares o en el cole o en o en donde la verdad que no estoy muy hábile con este streaming esta vez porque no lo he compartido de ningún lado es un un puñetero desastre ya está a ver se me oye bien y bueno se me ve si me veo o irme no me oigo así que si no me no se me oye me lo decís me imagino que sí porque estáis respondiendo a lo que digo o sea que imagino que sí se me oye y ah compartido aquí y compartido en aquí también yo soy profe de estas colares bueno, coordinador de estas colares es que he cambiado el micro he puesto un micro nuevo que antes yo usaba bueno, antes tenía dos había uno que era más eso es el aerógrafo había uno que era más para grabar música realmente y usaba también el de la cámara que no está mal pero yo creo que este se escucha mejor además lo puedo poner mejor dirigido yo creo para esto pues lo he compartido en Stories lo compartí, bueno, lo puse en Instagram creo que fue ayer o antes de ayer que hoy había streaming es que no estoy muy bien con la hora tampoco tengo muchos horarios disponibles muchas veces porque tengo 80.000 historias así que, bueno, intento también ir probando un poco a ver si hay más gente o menos y ver qué pasa pero vamos, que es poco luego en diferido sí lo ve la gente que bueno, por lo menos pero voy a probar una cosa bueno, lo voy a decir luego porque seguramente esta parte la gente se lo saltará es decir, la parte de pintura pero voy a probar una cosa en las próximas los próximos streamings que creo que puede ser interesante mucho más interesante de hecho que este tipo de de emisión mucho mejor dicho y bueno en fin hombre, Adrián, ¿qué tal? te pillo currando, ¿no? imagino esto que tú siempre estás currando a estas horas si te pones ahí el streaming bueno, nada, pues Sar dice que está muy triste porque no viene gente a verle y que va a lanzar bolas de magia verde contra la contra la gente bueno, contra la gente que no ha venido que no ha venido contra la que está no va a enviar nada bueno voy a empezar, ¿vale? así ya me pongo a pintar y ya está que tengo como una hora y poquito o una hora así que me pongo con ello y ya está lo que queráis os vais preguntando y demás ¿vale? a ver con qué nos metemos hoy y nada ya os iré contando ahora mientras hago el streaming las cosas que quiero que quiero cambiar las cosas que quiero hacer creo que va a molar bastante para los cuatro que estáis va a molar bastante para los futuros vídeos bueno, y para los ciento y pico doscientos o trescientos que lo veis luego también va a molar mucho ahora os agradecería un montón que compartáis todo esto ¿vale? los streaming son gratis o sea, que los podéis compartir con total libertad por redes o en los grupos de pintura que tengáis o donde queráis y que la gente lo vea le decís que se salte los diez minutos estos primeros y ya está luego ya se los pongo a pintar ahora bueno que me pongo con ello ¿vale? a ver ti 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 este soy yo al revés así que esta sí es bueno, yo me voy ¿vale? adiós y ya pongo a este bueno pues aquí lo tenemos paleta de redgrass esta que se limpia que la verdad es que veis que está sucia pero es que la he limpiado como cuarenta veces ya o sea que la verdad es que está bastante curioso el invento y si lo podéis pagar claro que pues evidentemente te va a dar una paleta manual voy a hacer una review de estas también de esas de de que se hacen por ahí por por youtube para que la veáis y y cotilleéis bueno pues le teníamos así ¿vale? que hicimos así como el OSL muy a lo bestia y tal y lo dejamos todo como muy a voz de todo y con muchas ideas y hoy pues estaba ahí un poco entre meterme con elementos como pues yo que sé el libro o tal ¿no? la mano no sé qué o y tocar el OSL o meterme directamente con la cara yo creo que voy a meterme con la cara porque realmente bueno pues la figura como digo siempre en los streaming tampoco quiero liarme mucho así que tampoco voy a hacerle un rajo súper loco pero en la cara sí que es una cosa para trabajarla bien entonces creo que voy a meterme con la cara a ver si no me entorpezco mucho hoy con con la cámara y luego retocamos un poco el OSL sin el tiempo ¿vale? Guys this is how SAR looks right now this I didn't paint anything since the previous streaming to this one and I was thinking what to do today as you remember or if you remember we painted the OSL very rough this is like a sketch OSL something like this we had to work over it a lot and I was thinking about painting the rest of the elements like this book or this fabric this flying fabric or any other details like this ornaments or lines in the clothes but I think I will paint the face because at the end in this streaming in those streamings those free streamings in YouTube I'm more focused on showing a more fast and funny fun way to paint the figures and not a super cool result so I think it's better if I focus on the face which is at the end is a very important part of the figure probably one of the most important parts and then probably will work a bit in the OSL making it more believable and more precise in its illumination of the figure right hombre miniatur strokes buenas tardes ya somos 5 ya somos los habituales bueno chicos vale empiezo con ello voy a darle aquí canita y si queréis preguntar alguna cosilla pues la soltéis por el este y ya está de pintura o no vale así pues podemos ir dando palique y ya está nos entretenemos que hoy es el viernes por la tarde no sé si bueno alguno iba a currar ahora Warpitz se lo iba a currar después recoger al niño no sé los demás si os toca currar Adrián Bonomi directamente está currando por lo que por lo que ha dicho y yo he estado currando toda la mañana y ayer además curré hasta tardísimo así que bueno después de lo de hoy ya descansaré por la tarde un poco que me lo he ganado bueno colorcillos a ver se ve aquí es que justo aquí quema la luz del a ver voy a mover un poquito esto para que le dé menos es que se me suben las gatas al 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 este y y luego se ve la me descolocan las cámaras se suben a los brazos que tengo colocados ala bueno esto para acá y esto más o menos pues decían que se escuchaba bien Adrián no sé si quizás tengas tu volumen bajo o si alguien me dice que está el volumen bajo lo puedo subir a lo mejor aquí está más bajo el volumen no a ver a ver ahora un poquito más alto mejor a lo mejor lo tenía diferente como cada escena tiene su vale lo dejamos así bueno si me decís lo toco vale el volumen lo he subido un poquito y debería doyse todavía bien y no distorsionar ni nada vale bueno a ver que me da el reflejo de la luz en la en la paleta así yo creo que mejor bueno bueno ahí la veis en perspectiva pero bueno como lo hay que ver son colores vale bueno vamos a trabajar en la cara la cara estaba así como medio medio vale no tengo muy claro como pintar el voy a meter un poco más de zoom por cierto hasta aquí ahí a ver si no me salgo mucho del encuadre y bueno no tengo muy claro el pelo y luego es algo que ya mencioné en la anterior porque gris va a ser meterle como un ahora mismo como una parte bastante luminosa a un área que realmente debería de estar más oscura vale y otros colores pues la verdad es que no sé tampoco si le pegan mucho siendo así como un viejo pues ya hacerle pelirrojo o tal pues como que tampoco me termina de pegar vale entonces seguramente voy a tirar de color negro en el momento voy a dejarlo así que ya está pues eso coloreado y voy a meterme con la cara entonces el tema de esta cara es que tiene una parte la que le pega la luz vale del fuego y la otra normal normal entre comillas porque a su vez por este otro lado está bastante oculta vale está bastante en un cuadrante de de sombra entonces hay que trabajar bien este cachito y no hay mucho más pues además como está cubierto con la barba y demás así que va a ser importante la expresión que le demos a las arrugillas de los ojos y luego como trabajemos la parte iluminada vale la parte de la derecha de la cara que es la que recibe la que recibe el impacto de la luz verde vale que aquí lo tenemos manchado por el aerógrafo así que vamos a darle caña a la piel le voy a dar una piel así rosadita para que me contraste un poco más con el verde pero vamos a intentar que gracias a la luminosidad del o sea haciéndola bastante pálida quiero decir haciendo un tono bastante blanquecino no se entremezcle mucho con el rojo saturado de la capa de todas maneras aquí luego tenemos que trabajar a pincel vale y darle más luminosidad también incluso va a variar un poquito el tono para que la cara no sea bueno que no sea confusa chicos voy a pintar la piel pero ok tenemos dos problemas en esta piel o dos cosas para tener en cuenta uno es que en esta parte de la parte de la piel tenemos una luz verde bouncing de la osl de la magia y la cosa es que tenemos que concentrar en la piel solo en esta parte porque en el final no tiene hair de la piel de la piel es en un plano de la piel porque la visión es más o menos esta parte así que esta parte va a ser dark así que tenemos una pequeña área para pintar la piel así que tenemos que concentrar en los rincos de la piel porque es un hombre y en las reflexiones en la parte de la piel en la parte en la parte de la parte y otra duda que tengo es que no sé cuál es el color de la piel voy a usar por ahora es negro y probablemente será el color porque creo que si usas otro color como un color un color o o o o o yes light grey porque este es un hombre o un color un cabello o un cabello o un cabello o no puede fit muy bien con su design que al final es un como he dicho podría ser mi padre creo que no puede fit creo que es mejor pintarlo negro o muy muy grato o algo así pero no light grato o color color hair light rays could fit like a an old man, but the real thing is that it will have a lot of value and the value has to be focused in the OSL instead of in the elements. This is one of the reasons because anything is so dark in the middle, because it has to divide between the OSL and the other part of the figure I have a very interesting video in Patreon about the OSL and its logical theory behind the creation of an effect like this right? Well, me pongo a ello, en inglés me explayo más, pero digo lo mismo, lo prometo la verdad es que me cuesta más Vale, he cogido un un color de acá, un salmón, vale que al fin de cuentas es un color piel bastante rosado Podría incluso irme a un all rose de estos un rosa antiguo que es un poquito más rosa que el otro le voy a poner aquí al lado para que veáis vale, veis que es más rosita y bueno, de hecho, posiblemente puedo combinarlo los dos, así que lo voy a hacer y bueno, voy a recuperar el tono o la base de lo que tenía ya aplicado en en primer lugar como ya tengo una base clara puesta no me va a costar mucho que cubra pero vais a ver cómo recupero un montón de color que habíamos perdido, pues bueno, guarreando encima de la de la figura, también porque en un principio le di unos tonos de piel muy pálidos que no sé si me convencen así que bueno, yo recupero todo dejad o dejo un poquito de la línea esta de sombra entre el OSL y la piel porque esa es la la línea que divide el efecto de luz de la luz normal que tiene el que tiene la figura la que llegaría del propio ambiente, aunque sea un ambiente oscuro vale, voy a aprovechar para pintar la mano incluso pero bueno está por aquí ahí ya la pintaré esto es que como digo la voy a romper si o si ahora mismo veis que el color que tiene no genera mucho contraste con con el lado izquierdo porque esta también tiene un fondo rojo y de hecho si lo ponemos así pues son como similares pero bueno lo vamos a cargar ahora dándole más luminosidad así que de momento en ese sentido estoy tranquilo y si no pues oye ya siempre podemos cambiarlo más tarde vale le voy a dar con el salmón es que la mano es súper delicada la verdad es súper finita es preciosa pero es que hay que tener cuidadillo con ella de esta manera si me lo llegas a decir te la había a lo mejor te la podía haber mandado pero a mi no mola bastante también la verdad así da lugar a hacer uno SL y esas cosas de momento pintarlo todo ahora ya le dais un poquito más de de luz en las zonas clásicas de una cara mejilla nariz y demás pero no especificáis demasiado y mira la sombra de morado nos vale para para esto para el lateral la que estaba puesta va bien con este tono de de piel voy a coger colores para la luminosidad y mientras lo explico en inglés chicos como ves he usado una rosa de Vallejo que es un muy como un y este color es un poco confuso como ves en el screen con el el color magenta o este blanco o cherry color de la fabrica de la tunica por ahora es algo que no es algo que me preocupo porque no voy a usar salmón de AK que es más o menos pink y blanco para añadir highlights así que el color va a perder este pink y va a ser contrastado en comparación con el background pero al final tendremos la posibilidad de cambiar en los próximos pasos comenzar a pintar casi todos los planes o volumes de la cara como la cara y la cara cara de la cara y y la que divide entre osl y el ámbito ahora si veis he añadido blanco al salmón que tenía se ha pastelado bastante ha perdido mucha de por sí ya es un color menos saturado que el que había pero es que habrá perdido todavía más y este color lo uso para darle puntitos de luz la frente y ahora sí que podéis empezar ya empezando a rescatar arruguitas de las que tiene esculpidas o incluso podéis crear nuevas vale eso ya pues depende de de cada uno y lo que se quiera complicar y lo viejo que lo que era hacer son pinceladas muy cortitas son pinceladas muy cortitas y voy insistiendo con el mismo color varias veces para que vaya cogiendo el tono final y además esa propiedad de que es semi transparente me permite con el mismo color ir aplicando con el mismo color y la estoy aplicando varias veces y consigo incluso degradar directamente porque claro, al aplicar en sucesivas capas lo que estoy haciendo realmente es velar yo creo que estoy velando muy en corto, casi punteando o microparcheando o como queráis llamarlo como ven, estoy aplicando muy cortos de blastrooks todo el tiempo con el mismo color, que es un mix de blanco y salmón de IK haciendo que sea desaturado y estoy tomando advantage de la transparencia del color para aplicar varias layers sin mezclar de nuevo y construir un grado en diferentes áreas porque como dije, el color es transparente y puedo hacer glases, pero en otra manera, en lugar de una clasica, una larga de blanco es como un microglazo haciendo un estipulado o un pequeño patrón en diferentes partes voy a recuperar bien el pelo ahora cuando pueda y bueno y voy a meterle la sombrita del lateral para que se quede bien puesta bueno, como veis de manera ya cambia bastante la cara y no hemos hecho nada siempre tenemos aplicado un poco de de color sólido en en la en la mezcla que ya teníamos, vamos, en la base que ya teníamos cojo un morado directamente este que tengo por aquí este este ahora ahora este moradillo le mezclamos con el old rose con el sombra vieja esta de vallejo y ese color entre medias que queda que digamos que sería entre la sombra que tenemos en la cara a ver a ver el lateral si lo pillo si hay una cosa entre medias de estos dos pues una dilución intermedia de hecho no es que sea especialmente transparente veis lo aplico muy en corto lo aplico muy en corto como si veo que ha grisado mucho alguno de los lados el lateral ya esta muy gris el lateral de la piel pues lo cubro casi entero o entero y ahora ya crearé aquí el fundido para las dos partes aquí tiene arruguitas que las vamos a marcar luego y a lo mejor este color de sombra es más útil para el para el párpado inferior está muy oscuro ahora mismo ahora entre este y este que son los dos que tenemos mezclo otro mezclo otro y moviendo la gota aplico una pasada de aquí para allá para que la gota concentre aquí y me aclare un poquito me haga más luminoso la parte de abajo de este color y voy creando así el fundido y aquí marco arrugas que tiene y también esta transición una no es suficiente y aplico otra como ven ustedes he mezclado ambos colores el otro que tengo colocado ahora mismo y el otro que es la base coat de la piel este otro creé un tono intermediario un tono de bridge y no necesitas dilucir demasiado esta pintura tienes que aplicar varias layers desde aquí desde el shadow hasta la luz dejando el final drop en el corte entre los colores que queremos mezclar quizás con una layer es suficiente si no puedes aplicar una segunda una tercera para ver lo que necesitas y también pintar los 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 Y ahora voy a cogerme uno entre medias de este y este para apurar un poquito más y darle un poco más de luz que me he quedado corto, yo creo. Vale, pero ahí ya. Ya hemos tenido. Uy, tengo mucho zoom. Siempre podemos añadir un puntito de negro para hacer más oscuros los colores, en este caso el morado, que lo mezcle con un poquito del tono de piel. Y puedo potenciar un poquito más alguna sombra de las que hay aquí. Aquí sí que intentad diluir un poquito más, tampoco os paséis, pero un poquito más. Vais a controlar mejor cómo ese color cubre y afecta a la piel. De hecho, ahí he metido una pincelada. Los colores oscuros cubren mucho más, con lo cual tenéis que controlar también más la dilución para no cubrir en exceso. Yo recomiendo que los colores oscuros cubren un poco más los colores oscuros, porque los colores cubren mejor que los colores oscuros. Así que podrás controlar mejor cómo cubren la parte anterior si se han diluido más. Pero, tenéis cuidado, porque si lo diluas demasiado, te perderás mucho tiempo o gastar mucho tiempo en la glaseando todo el tiempo. Lo que no es el objetivo de cualquier piel, para gastar mucho tiempo. Vale. Ahora, tal y como está, lo dejamos ahí, la parte de piel, y vamos a trabajar en esta otra parte. Y así vamos avanzando las dos partes a la vez, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar en el corte y en cómo iluminar esa parte de la cara. Y antes de eso, voy a recuperar o voy a volver a pintar las partes del pelo que están manchadas de piel, porque nadie nos va a ayudar bastante, que eso no es nada, son dos mechones que hay por ahí. Hola, me recio. Gracias. Me alegro de que te guste. Me alegro de que te guste. Me alegro de que te guste. Me alegra de que te guste. Me alegra de que te guste si encima te sirve, a ti, para pintar tu propiozar o tu mago de donde sea. Vale. Bueno, pues ahora, el OSL. La idea principal es que bien nosotros le vamos a dar en el futuro a esto muchísima más luz o vamos a reducir toda la luz que llega por aquí. Yo creo que puede ser interesante darle un poco más de luz a esto y reducir un poco más de esto. Entonces, toda esta parte de aquí la vamos a hacer un poquito más suave, por lo que nos vamos a ir a tonos azules, ¿vale? Para suavizar el verde, tonos más jade como estos y vamos a crear la transición o el corte que hay aquí, ¿vale? Que en este caso nos ayuda bastante en las formas de la cara para hacerlo. Bueno, yo creo que nunca he hecho un OSL verde así de este tamaño, así que, bueno, va a ser también un experimento para mí a ver cómo lo resolvemos. Cojo un azul oscuro, este es un Prusia de Vallejo. Y un verde, que en este caso yo soy fan del verde irati, de escale. Bueno, antes os he dicho, bueno, antes voy a traducir esto. We are going to paint now the right side of the face, which is the one affected by the OSL. And we have two options, one of them is to increase the luminosity of the source of the lighting, or make the rest less affected by this light. And we can keep this scheme of color in the flame. Probably I will choose an intermediate idea, which is increase a bit this light and decrease the surrounding areas. So we have to decrease a bit this affected part of the face, and I will go for blueish greens to achieve that. So I take the blue from Vallejo, this is a dark Prusia blue, and the green from SK75, the irati green, which is one of my favorites to paint intense greens. Vale, la idea que os he dicho antes, cuando he empezado, que imagino que no la habrá escuchado todo el mundo, pero bueno, es que voy a cambiar el formato de streaming. Y creo que lo que voy a intentar hacer es, voy a grabarme pintando, y lo que voy a hacer luego es ponerlo y comentarlo. Porque creo que va a ser más entretenido también para vosotros, porque vais a ver más avance del proceso, y más cómodo para mí, porque a fin de cuentas a mí pintar durante el streaming me resulta más complicado, porque tengo que estar explicando a la vez que pinto, me concentro peor, etc. Entonces creo que puede ser una buena idea para, bueno, pues para eso, para que aprendáis más y veáis mejor el proceso. Y además puedo parar, porque como lo estamos viendo en directo, pues puedo estar pintando y decir, oye, esto pues no me ha quedado claro, y puedo volver atrás y volver a repetirlo, no tengo que volver a pintarlo. Bueno, que primero, no sé si lo puedo volver a pintar dos veces igual, y segundo, no puede, a lo mejor no me quede igual tampoco. Entonces, bueno, me parece una idea interesante, por lo menos interesante. Pero sobre todo más entretenida también para vosotros. A lo mejor hacemos un streaming de una hora y media, pero estáis viendo cuatro horas de pintado. Mientras que en esto, pues estamos en directo, que tiene también sus cosas bonitas, pero bueno, yo no tengo ni trampa ni cartón en ninguno de los procesos, con lo cual cualquiera que esté en el Patreon o que me vea en el streaming o lo que sea, pues ya sabe que lo que hago es lo que hago y se os acabó. Y aquí no engaña a nadie, así que tampoco tenéis por qué ver en directo todo continuamente. Sí, me estoy dando un currazo recitando vídeos de Patreon de cuidado. Pero es que creo que hacían falta. Primero, porque al final son una cosa mía y tienen que tener mi logotipo y mi imagen y lo que sea. Y segundo, porque hay muchos que son ya procesos antiguos o que en su día los he vuelto a ver y le vendría bien un ajuste de imagen, un ajuste de audio. Al final vas aprendiendo. Igual que tengo mejor inglés ahora de cuando empecé, pues también edito mejor ahora que cuando empecé. Y la pena es que no puedo editar mucho de los vídeos en realidad, porque no puedo... Si hay muchos de ellos que no tengo el bruto, ya solo tengo el vídeo editado. Entonces el margen de modificación que tienen es muy pequeño. Pero le ganas un poquito de zoom, que yo creo que está guay para que se vean mejor las cosas. O ya te digo, le mejoras el color o le mejoras la luminosidad, porque ahora ya queda oscuro y se ve la figura muy oscura. O el color desaturado. Cosas de la cámara que a lo mejor antes no controlabas y ahora sí. Pues las aprovechas y las cambias. Y ya digo que creo que... Bueno, es un curro, pero bueno, al final es mi trabajo y del que estoy orgulloso y quiero que se vea bien, naturalmente. Para los que habéis esto en diferido, me contéis que os parece la idea de los streaming con el contenido ya grabado. A ver que sepa también vuestra opinión. Si es que alguno llega a escuchar justo esta parte del audio. Chicos, tengo que decirle a los viewers mi idea de hacer los próximos streamings. Y es recordar el proceso, brutal, sin cartas y ninguna edición. Y luego podemos verlo juntos en el streamings. Y puedo hablar de eso. Como si estoy viendo un jugador de fútbol o algo así. Creo que es interesante porque podrás preguntar cualquier cosa y puedo estar completamente concentrado en dar respuestas. Y también podemos parar el proceso en cualquier parte. Puedes poner ejemplos de lo que estoy pintando. Puedo volver y adelante. Puedo hacer cosas que puedo hacer si puedo pintar, pintar y traducir al mismo tiempo. Creo que sería una buena idea. Definitivamente. Cuéntame lo que piensas en la descripción. Espero que lo consideras una buena idea. Lo veremos en el próximo mes este formato. O modo de hacer el streamings. Creo que será muy bueno. He escurecido mucho la cara. No sé si me gustaba más con la cara más iluminada, la verdad. Yo diría que sí. A lo mejor, lo que muchas veces digo también. Pasáis por el forro de las reglas y lo ponéis... Le afecta mucha luz aquí y se acabó. Porque sí, porque él lo vale. Mientras quede bonito, nos vale. Así que voy a recuperar un poco todos los verdes. De todas maneras sí que quiero que corte más aquí. Y aquí todo esto que sea la zona de sombra de la cara. Vamos a meterle... El verde atómico. Lo vamos a apoyar en blanco. Para que gane bien de... Ha sido un color muy luminoso. Si lo damos sobre el blanco, va a coger mejor el tono. Así que le aplico ya las luces con blanco. Y los brillos... Unos. Por favor. Unos. 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 Panté estos hielos blancos porque quiero recuperar el tono verde que tenía en el principio porque me gusta más saturar y más brillante, y este tipo de color es muy luminoso como este hielo verde tiene un poco de cobertura, así que necesitan un poco de ayuda en pintar blanco en la parte anterior, debajo. Gracias. 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 Vamos a intentar generar aquí un corte. Gracias. 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 Vamos a meter así oscuro. Como si le diese el golpazo de luz y oscureciese todo alrededor. Ya rescataremos aquí un poquito del color carne, pero yo creo que todo ese plano oscuro queda bien. Gracias. 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 Bueno, vale, vale. Bueno, vale, vale, vale. A ver que me salgo Veis, aquí he recuperado el tono de luz, bueno, el tono de piel con un tono muy de sombra, pero como está alrededor de zonas tan oscuras, ya se ve como una luz. ¿Veis? No necesitáis que sea muy luminosa, no necesitáis esta parte tan luminosa aquí. De hecho quedaría raro si lo hicieses así. ¿Veis? No necesitáis que sea muy luminosa. Alejadas, que las he hecho más azules, y de hecho me falta otra vez azul, voy a echarle más. Voy a iluminarlas en vez de siguiendo el esquema del verde, siguiendo el esquema azul. Es decir, en vez de añadir verde, al verde ilumino con verde bilis en este caso. Pues ilumino el verde azulado que he creado. Lo ilumino a lo mejor tirando simplemente de blancos, que me crea un jade apastelado. Y ese color me puede valer para iluminar estas zonas más oscuras. Estas zonas en las que le afecta ya un verde azulado, no un verde tan amarillento. Pues sí, Dani, tenéis que ver todos los otros vídeos y no los has visto. ¿Me has conocido hoy o ya me conocía si es que no te has perdido los vídeos? Porque están... Tiene las dos primeras partes de SAR en el canal, pero es que también tienes cinco partes pintando la elfa, Arizara, y esa está completa. Pintada en el canal de YouTube. ¿Veis? Tras esta parte alejada de la cara, que le afecta ya la luz azulada, como digo, la estoy iluminando, tirando más de azules o de jades. Con cuidado de no irme demasiado azul. Entonces le estoy quitando luminosidad, pero va encajando mejor con la idea. Como veis, estoy poniendo las luces en las áreas más más lejanas del celeste, porque las áreas más lejanas del celeste son más lejanas, pero las más lejanas son más lejanas. Así que el tono de jade que generé al mezclar verde y azul, lo estoy iluminando con blanco, en este caso un poco blanco, para hacerla más brillante y para aplicar las luces en esas áreas. Lo que, en el final, funciona mejor con la sensación o la percepción de la luz que se vuelve menos intensa, cuando vamos más lejos del celeste. Así que también tenemos que hacer todas estas líneas menos azul y más bluís. que hagáis una parte más oscura no quiere decir que no tenga luces y sombras. Lo que pasa es que las luces y sombras varían, son diferentes. Tienen otros tonos y tenéis que adaptaros a ellos, ¿no? Entonces, en este caso el amarillo es un color muy luminoso, está cerca de la fuente. Según los hemos alejado somos más azules, entonces aplicamos luces más azuladas y que encajan mejor con el azul. Pero las aplicamos también, no dejamos el azul y ya está. Si, ¿no? Si, no me hagas. Y luego recordad. Y luego recordad que el material también afecta. Es decir, no es igual de reflectante el pelo que la piel. Así que al pelo le podremos dar unos puntitos máximos de luz, unos brillos más fuertes que los que vamos a aplicar en las zonas de piel de su cara. Recuerda que dependiendo del material, algunos materiales son más reflejados que otros. Así que en este caso, por ejemplo, vamos a agregar algunos brillos en el pelo que no vamos a agregar en la piel, porque la piel es menos reflejada que la piel. ¿Verdad? Así que adaptamos tu interpretación de volumen a eso también. En este caso, voy a agregar esos reflejos, esos brillos más poderosos o brillos más brillos en el pelo. Pero como veis, no he añadido ninguno de ellos en la piel. O quizás solo en muy pequeños puntos para rescatar los rincos del ojo o pequeños puntos que podrían agarrar en su cara, pero no en todo. Todo es muy subtle, mientras que en el pelo es muy obvio que hay estos tipos de reflejos. ¿Qué es lo que pasa si es lo quellamos? ¿Qué es lo que quiera de la piel de su cara? ¿Qué es lo que hace el muerto que hay en la piel de su cara? bueno pues ahora ya si quieres imitar el efecto tienes el el tutorial para hacerlo o sea que pues mira me alegro de que me sigas ahora poquito a poco vamos creciendo y somos más tengo un puntillo ahí que no sé creo que me he pasado de azul le voy a recuperar un poquito de brillo verdoso al al pelo un poco ir y venir a veces y esta es una de esas veces y Gracias. 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 . que queda raro. Voy a aplicar un pequeño lavado con blanco aquí, directamente. Ahí. No sé exactamente si voy a ir por esto o por esto. Y ahora es demasiado dividido y tengo que trabajar sobre ello. Voy a variar esta luminosidad en el OSL y también aumentar un poco más la luz en la parte superior del lighting. Y para ello voy a tomar el airbrush y ahora voy a trabajar sobre esas partes, ¿verdad? No olvides de siempre usar el plástico de cada blanco si es posible. En este caso necesito un medio verde para pintar esta parte, así que voy a usar el irati verde. Yo creo que así más o menos me vale la dilución. Bastante transparente. Y ahora lo que hago es disparar desde arriba porque quiero oscurecer las zonas de sombra. Así que... Nada, muy luminoso todavía. Turminous. Voy a usar el irati pero todavía te va a ser luminoso, así que le añado un poquito de azul. Este azul es de Vallejo, así que espero que no me dé problemas. A la vez, podemos estar incorporando el diluyente del cable. Bueno. Por cierto. Segundo. Perdón. Sí. Si usas, depende de la pintura y de la marca, pero hay marcas que se llevan fatal con otros diluyentes. Entonces cuando lo mezclas se corta, como cuando se corta la leche, y se monta un filo en el agrafo de cuidado. Entonces yo prefiero usar siempre las marcas con sus diluyentes. De hecho esta, ahora mismo, no va suave. Está quedando la pintura medio... medio seca ahí y va a regular. Bueno, ahora mismo hemos oscurecido todo en general y lo voy a oscurecer un poquito más. Entonces voy a vaciar antes de que me dé más problemas. Y nos vamos a ir directamente a tintas. Por ejemplo, esa tinta verde azulada de escale. Esta... Esta que me es azulada no puede ir bien. Así que esa con un poquito de azul, pues no va a seguir para sombreas. Así que ya está. Ya he darkado el osl un poco, como se ve. Ahora es mucho más... ...darker que antes. Y ahora voy a aplicar una segunda... ...layer de... ...el... 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 ...a lo mejor en medio azul, pero bueno, si no, luego lo cambio. Tiene una alta dilución ahora mismo porque quiero controlar muy bien y aplicar los espacios muy sutil para hacer que todo sea más oscuro. En un par de instancias estoy haciendo, o haciendo que sea más oscuro aplicando este gris. Pero los próximos pasos estarán aplicando tonos blanco o tonos muy blanco para escurrir todo. Y ahora agrego negro con los restos de blanco que tenía en el pot. He añadido negro, tinta negra directamente con los restos del azul que había en la cazoleta. Y como veis lo que sale es un azul oscurísimo. De hecho, voy a diluir un poquito más porque al ser un color medio oscuro enseguida va a teñir lo que hay debajo. Y ahora, voy a diluir un poco más. Venga, Rafa, nos vemos. Que tengas buena tarde y gracias por pasarte por aquí. Y kiss my heart, efectivamente. Chao. 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 Y ya está. Y ya está. Vale, pues tenemos la figura bastante más oscura de como estaba cuando empezamos. Y ya está. Vamos a trabajar sobre la llama y sobre todo lo que ha quedado más o menos... Bueno, ahora se ha quedado todo como muy indefinido porque solo tiene el volumen de color, pero no tiene perfilados ni nada. Pues ahora vamos a trabajar sobre ello, ¿vale? De momento lo vamos a dejar así. A veces hay que volver atrás, es lo que hay, pero yo creo que lo va a agradecer. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues mira, tenemos opciones. Por ejemplo, podemos meterle... Fluor amarillo al verde bilis y de esa manera le hacemos a lo mejor un poquito más intenso. Y al aplicarlo sobre el blanco vais a ver cómo enseguida agarra. Bueno, agarra las zonas blancas, claro. Las zonas que no son blancas, pues no... No, 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 no. Agarra los silencios. de la OSL, haciendo el efecto más subtle. Ahora tenemos que recuperar la luminosidad en los edges, y más específicamente en los diferentes planes de las partes afectadas por la OSL, y también aumentar la luminosidad de la luz. Así que añadí un poco de color fluorescent, color yellow, en mi Libre Green, para probar si es tan brillante o no. Quizás sería una buena idea. Y vamos a ver. A mí la verdad es que, habiendo bajado tanta luminosidad, pues bueno, con este tono de luz ya me valdría bastante. No necesitaría mucho más. Así que creo que se va a quedar más o menos así. Voy a trabajar todo en general, sin importarme mucho las formas de la llama ahora mismo, para darle un poco más de continuidad al fuego. Con todos los de verde, que se me va la cabeza, de verde un poco entre medias de los dos. Y luego vamos a aplicar algún lavado o algún pincel seco para marcar las llamas. Y lo importante ahora sí que ya es ponerlos a perfilarlo todo. Entonces, vamos a perfilar los tonos más alejados con un verde intermedio, tirando un poquito luminoso. Y vamos a rescatar algunos planos con verde normal de estos inferiores. Voy a dejar un poquito de zoom, que lo veáis bien. Estoy alineando ahora mismo, después de aplicar la luminosidad en el OSL. Estoy alineando los edos. Las áreas más largas serán alineadas por medio verde. O incluso verdes verdes. Y las más cercanas con verde o algo similar. Y también podemos rescatar algunos de los planos o los rincos, de abajo en este caso, porque la luz viene de abajo. Esto es algo que con el Airbrush podemos hacer, o puede ser más difícil de lograr, pero con el Airbrush es muy fácil. Estoy alineando la parte interior de la edad. Porque la luz está deslizando desde aquí, no desde la parte superior. Esto es la parte interior de este detalle. Estoy perfilando, si os fijáis, por ejemplo, ahí la zona interior del pliegue. Porque es la zona que está afectada realmente por la luz. La luz de aquí viene de otro lugar, entonces tenéis que visualizarla desde ese punto. Entonces todo este borde interno le metéis la luz. Y estos planitos que se han quedado oscuros los rescatamos. Y en el plano contrario, este, nos oscurecemos. Como si fuese la sombra del reborde tras pegarle la luz. Incluso podemos, y perdón que me ha salido, potenciar un poquito esta sombra. Vale. 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 Dejar mucho antes de oscurecer también nuestro color para rescatar esos planos de luz. Esta zona del cinturón por ejemplo es importante porque tiene muchas arrugas, es muy fácil de interpretar porque básicamente es remarcar las superiores, los planos superiores de las arrugas. Y ya se nos define mucho el cinturón. También hay que marcar los inferiores. Un azul muy oscuro, en este caso incluso casi negro. Por cómo está colocada y por lo gruesas que son, que son muy finas, podemos marcarlas muy oscuras. Voy a quitar un poco de zoom porque me salgo del cuadro. Yo creo que ahí se ve bien también. Voy a quitar un poco de zoom. Voy a quitar un poco de zoom. Y voy a añadir unos reflejitos por aquí. Voy a quitar un poco de zoom. Ahí lo tenemos ya casi I'm adding small reflections in the hair because it's a more reflective material than the skin as I said before, but I'm trying to be subtle, just a bit of reflections in the closer areas I'm adding a bit of white and the very green to make more like a true reflection, a true bright in the hair, instead of the perception of colored hair, it's more like a bright Even some small and very thin lines in the hair with almost a close to white color in those areas, to see very subtle, very thin lines, even small dots, making it more discontinuous will simulate this reflection from the light in the hair Nada, Laquique, pintate el tuyo Que para eso está el video para todos, no tengáis excusas Voy a ir perfilando todo, que si yo me acuerdo no me valía Ya, we start outlining almost all the edges, even part of the wrinkles that are more sharp could be outlined Maybe in a more discontinuous way, like if we point with the tip of the brush Just subtly, but trying to create more dots of light reflecting in the shapes of the wrinkles I'm going to look at this, because I'm going to move my nose Aragón blanco y un poquito del verde bilis, vamos a hacer como un lavado muy dirigido en zonas de la llama. Con un blanco 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 y un verde 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 que tienes, o incluso un mix de ambos. Vamos a hacer un lavado en la llama, pero no es un lavado en los términos generales de la técnica. Estamos dejando la color entrar en los diferentes rincos que hemos elegido. Así que significa que he elegido dónde colocar esta color, como ven, haciendo que sea más luminoso en las áreas específicas. Quiero aumentar un poco más la percepción de la luz de la luz. Así que en entre los dedos o en esas áreas donde el color es muy luminoso y aplicando esto en el agua, incluso en pura blanco. Vamos a aplicar pura blanco en algunos de ellos, pero intentamos evitar una luz que tendrá casi todos los rincos. Con el verde verde verde, ahora mismo, muy diluido, podemos aplicarlo en las áreas de la luz de la luz de la luz de la luz. De la misma manera, haciendo que los rincos se vea más luminosos en algunas partes. Puedes aplicar un lavado controlado, tú eliges dónde estás dejando caer la pintura, para que cree zonas más luminosas dentro de las propias formas de las llamas. Y en las zonas intermedias, hacemos lo mismo si queremos, pero en vez de aplicar el casi blanco, aplicamos el verde verde. Bueno, no te preocupes, yo pensé también que a las alturas del mes había terminado de pintar todo y todo de pintar y no ha sucedido. Así que, nada, para eso están. Gracias. 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 Hacerlas como aquí el cinturón, podéis aplicar textura con la misma luz, con la luz del reflejo, porque al fin de cuentas también reflejaría sobre textura y se vería, se percibiría al menos parte de esa textura en el material. Puedes iluminar con textura también en áreas como el bulto, que es la luz, y tiene textura, así que podemos aplicar esta textura con la luz. Gracias. 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 Vale, pero ya tenemos una luz mucho más específica. que proviene más concentrada del propio fuego. Evidentemente hay cosas que no funcionan igual, como por ejemplo todo esto de aquí ya no le afectaría igual toda esta luz. De hecho, aquí ya se puede recortarle incluso más amoratándola, que sería un color que obtendríamos ahí del rojo, bueno, del magenta. Voy a probar. Voy a probar. Gracias. 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 Por donde va a ir la idea es suficiente. de. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta parte se queda muy oscura, pero porque es que además esta parte iba a ser negra, entonces hay que trabajar un poquito, dar un poquito más de luz. De hecho, si le meto algunos planos y elimino los tonos del verde que han llegado hasta allí, seguramente cambie. Pintura por planos. Como podéis ver, lo tenéis en el vídeo de Patreon que he reeditado. En algún momento estará también en el canal. Es súper básico. Como veis, todos los planos los voy marcando. Este sería mucho más oscuro. Bueno, mirad, ¿ves? Solo metiendo esos planos de luz en los diferentes planos de la tela. Pues resulta que ha aparecido la tela. Que hasta ahora, pues, no estaba. Y, por ejemplo, si pintamos el cinturón, que está aquí, puede ser un cinturón marrón... Marrón oscuro. También ganará bastante. Al final, pintar elementos es importante. Chicos, estoy pintando los diferentes elementos de la figura que no se pintan. O que se están extinando por el proceso. Y, como veis, hay un montón de definición y incluso contraste. Cuando pintaré la parte del medio de la túnica. Solo añadiendo planes de luz. Lo que he explicado en una reddición de un vídeo en Patreon. Y que tendré que estará disponible en unos meses, tal vez dos o tres meses. Por favor, en Patreon. Por favor, en YouTube. Es una reddición de un proceso. Y quiero compartir algunos contenidos básicos en los medios sociales. Así que si encuentras mi trabajo útil, puedes apoyarme en Patreon. Y fijaos cómo aparecen todas las cosas cuando le damos un poquito de luz. Y contraste entre los diferentes planos que hay en las telas y demás. Se queda mucho mejor. Esto es muy importante, los planos de luz. Y ya os digo, si no habéis visto el vídeo en el Patreon, echarle un ojo. Los que no estéis en Patreon, pues deberíais. Porque creo que vais a aprender un montón. Pero, evidentemente, cada uno es libre. Ese contenido, de todas maneras, saldrá gratuito. Porque me apetece compartir con la comunidad contenido gratuito, esencial, ¿no? Para pintar miniaturas. Y la idea es ir reeditando contenido básico antiguo que tengo e ir sacándolo. Así que si os mola el contenido, y me queréis apoyar y podéis apoyarme, es fantástico. Tenéis el Patreon, donde además hay un montón de contenido adicional. Y de para todos los niveles. Así que no hay excusa, desde 6 euros los 50. O sea que barato. Vale, bueno. Creo que está bastante chulo. Voy a hacer lo que se ha comentado. Grabarlo fuera y todo eso para luego que lo veamos en diferido. Digamos. Comentado a la vez. O sea, una retransmisión en directo de un proceso de pintado. Y es lo que va a ser más interesante. Y en el próximo vídeo pues lo veremos así. Así puedo avanzar también algunas cosas mejor. Sin tanto... Sin tener tanto problema con que me descuadre. Y estar más incómodo y demás. Que al final pues es lo que tiene también el directo. Y... Y que espero que os mole la idea de hacerlo así. Pues sí, era eso lo que usé. Pues sí, era eso lo que usé. Pues sí, era eso lo que usé. Remember that you can support me on Patreon. And that the next stream will be this new format. That will have... That will have... Pre-recorded content. That I will be commenting. And talking about it. Así que puedo ser más concentrado en la pintura, mientras que al mismo tiempo puedo ser más concentrado en explicar lo que hago en el vídeo, respondiendo todas tus preguntas y comentando el proceso más confortable en este streaming. Bueno chicos, voy a ir cortando. Al final me he liado aquí casi dos horas. El próximo streaming será en el formato que os he dicho antes, que a ver qué tal, creo que va a molar bastante. Y bueno, espero que os sea útil. Los que ya me apoyáis en Patreon, pues muchas gracias. Los que no, pues bueno, echadle un vistazo. Tienes incluso un este de prueba por un dólar para ver vídeos. Y no escribir una cosa ni otra, pues suscribiros al canal por lo menos y así no os perdéis el contenido gratuito que vaya saliendo. Que quiero ir sacando algunas cosillas en la medida de lo posible. Que creo que bueno, que os vais a disfrutar. Que no son streamings, son otras cosas. Y que os puede ayudar a aprender un montón. Así que... Y por supuesto, y lo más importante de todos nuestros tiempos que corren, compartir todo, todo, todo que es gratis y seguro que aunque sea uno el que lo ve, pues es de gran ayuda. Hay que llegar a todo el mundo y cuesta un montón. Así que nada, lo agradezco un montón. Y si no tenéis dudas, os dejo mientras termino esto que las preguntéis, pues nos veremos en el próximo streaming. Así que nada, dejo que llegue el mensaje que se queda con retraso y me comentáis. Y si no, se os ocurren luego, los que lo habéis diferido, lo podéis poner en el... En la caja de comentarios y también lo respondo cuando pueda. Bien. la kiki sois unos máquinas no sé si si yo explicaré muy bien o no pero de luego vosotros si lo entendéis todo macho maquinones es lo que sois así que nada bueno, maquinones por estar aquí hoy apoyando y pasando aquí la tarde pues nada chicos si no hay preguntas me despido nos despedimos de Sar que se queda así y bueno nos vamos viendo por por las redes por Patreon, por Youtube y por donde sea pasad buen fin de semana descansad no trabajéis mucho si podéis editarlo y y nada tengáis una una feliz semana mes hasta que nos veamos de nuevo les despido por aquí que mola más un segundo ahí aquí ya está esto lo quitamos no, no te falta ya para nada adiós adiós bueno, adiós del todo ya está ya está bueno chicos pues eso nada muchas gracias por estar gracias por apoyar no tenéis dudas así que fantástico que decir que lo explico bien y que entendéis aún mejor y Sar y yo os dejamos hasta el próximo streaming que nos veamos recordad compartirme por todos los sitios que podáis y recomendadme si lo creéis oportuno sin dudas a posteriori o lo veis en diferido dejadlas en comentarios si yo las las respondo y que tengáis eso un buen fin de semana así que nada chicos gracias por ver gracias por apoyar por apoyar gracias por estar conmigo hoy al menos miradme después si no hay alguna duda lo ponlo en la descripción en la caja de comentario y lo responderé lo más rápido como posible y espero que disfrutéis este mes o este mes hasta la próxima nos vemos en YouTube o lo que sea y como dije muchas gracias de nuevo y Sar con un feliz mes adiós 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 adiós